Bueno y quiero darle la bienvenida a nuestra audiencia, a aquellos interesados en bienestar, en salud mental. Yo soy Paula Andrea, estoy liderando esta sección de la revista alternativa para YouTube y hoy les traigo una invitada especial. Hemos venido conociendo lo que es el círculo de la vida y como pueden ver tenemos diferentes áreas que son nutrientes, que son alimento a nuestro ser más allá de aquel que ingerimos por nuestra boca. Y bueno, la invitada de hoy es Milena Zapata. Milena, bienvenida, es instructora de pilates. De hecho, hoy me tomé el estudio para hacer este contenido. Bueno y le doy la bienvenida, Milena. Quiero que te presentes a nuestra audiencia. Gracias Pau, bienvenida. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Milena Zapata. Soy entrenadora de pilates ya casi 15 años, poquito tiempo. Feliz de tenerlos acá en el estudio, de poder hablar de este método que es tan lindo, que cambia vidas, porque el pilates trabaja la musculatura de lo profundo, te corrige postura, te enseña a respirar y enfocado para fortalecer músculos que rodean la columna. Entonces, te alivia el dolor de espalda desde la primera clase. Estamos en un siglo en donde trabajamos diariamente sentados con una vida muy sedentaria y hacer pilates creo que es una de las actividades que más permite hacer un estiramiento correcto, evitar, como dice, reducir esos dolores en la zona de la espalda. Algo que me llama la atención y lo veníamos conversando es que en estos últimos meses han llegado pacientes dirigidos o redireccionados por psiquiatras y psicólogos a hacer pilates. ¿Qué efecto tiene esta actividad física en la mente de las personas? Bueno, el pilates es un método que se trabaja cuerpo y mente, porque conectas todo para poder concentrarte, hacer un buen movimiento, respiraciones profundas, entonces lo mandan porque ayuda al estrés, ayuda para el insomnio, la persona acá se desconecta. Entonces es un regalo que te estás dando, porque te desconectas 50 minutos. Cuéntame cuáles son esos beneficios o esas funcionalidades de hacer pilates. Bueno, para el pilates debes de empezar con la respiración, aprender a respirar, contraer y conectar los músculos que rodean la columna. Tenemos el tronco, como lo conocemos todos, es el centro de poder del cuerpo. Si tú tienes fortalecido todos estos músculos, tienes una buena postura, empiezas a mover tus articulaciones y te cuidas de que no haya ninguna lesión. ¿Por qué es tan importante los beneficios de pilates? Porque acá se trabaja equilibrio, se trabaja coordinación, trabajas fuerza, resistencia a la fuerza. Hay ejercicios donde menos resistencia es más. Las camas que ven acá se llaman reforme. Las camas tienen resortes, entonces trabajas con resistencia. Hay otro pilates que se hace en piso, se llama pilates mat. Que te digo la verdad, es más fuerte que el de reforme, porque no tienes ayuda. Ahí trabajas tu equilibrio 100% porque son con bases inestables como son los balones. Acá tienes una base que es una barra. Pero el método es muy completo. Una persona está, o está el mito de que solamente personas adultas hacen pilates. Cuéntanos qué beneficios puede traer el pilates para una persona joven o para una persona con altos índices de estrés. Bueno, te cuento que tengo personas jóvenes desde los 13 años que hacen pilates porque son remitidos desde el endocrinólogo. Porque les ayuda a crecer, porque el pilates elonga. Tristemente, hoy en día los jóvenes están sufriendo mucho de escoliosis, desviación de la columna, por malas posturas. El pilates ayuda a corregir eso porque te elongas, entonces el pilates, ese mito no va. Personas, yo tengo personas de pilates de 86 años, desde 13. Personas operadas de rodillas, con hernias en la columna, cervicales, operaciones de cadera y los mandan a hacer pilates. Hay pilates que es para recuperación. Yo aquí en el estudio manejo más el pilates enfocado al fitness, pero las personas que vienen de una recuperación de hombro, de rodilla, dicen que sienten recuperación más rápido con pilates o cuando van a hacer los ejercicios de las terapias dicen, pero esto lo hago en pilates. Entonces, el pilates sirve para todo. Hay personas que lo hacen porque los mandan, los remiten, porque necesitan y otras que lo hacen como complemento, porque los músculos se elongan en pilates, porque ganan más flexibilidad. Para todas las edades mayores de edad, para adolescentes, para mujeres embarazadas después del tercer mes de embarazo, porque fortalece músculos de columna, ayuda a fortalecer, ayuda al piso pélvico. Personas con hernias, personas que sufren de incontinencia, los mandan a hacer pilates porque se fortalece el piso pélvico. Personas sedentarias pueden empezar a hacer pilates. No tiene que tener una preparación antes de, porque cada uno trabaja a su ritmo. Es lo importante, escuchar su cuerpo, hacerlo pausado, concentrado, con conciencia del movimiento. Hay personas que son muy descoordinadas, el pilates también te ayuda a mejorar la coordinación. Podría ser incluso el pilates una herramienta de fortalecimiento para aquellos deportistas muy en tendencia, como los triatletas, o aquellos que están haciendo running, aquellos que están nadando. Yo particularmente he encontrado un cariño especial por el pilates porque me permitía estar conectada, me permitía conectar mi mente con el momento y el lugar y lo que estaba haciendo. Y eso creo que lo da el mismo nivel de intimidad y de conciencia de los ejercicios que se están ejecutando. Mire, además, aquellas personas que no tienen cómo acceder, digamos, a un estudio de pilates, ¿qué pueden empezar a implementar en casa? Bueno, en casa, con un mat, una colchoneta, si no tienes, puedes poner una toalla grande, acostados en el piso, boca arriba, recoger piernas, alinear rodilla, cadera, brazos al piso. Lo importante es tomar el aire por la nariz, botar el aire por la boca. Cuando haces esto, empiezas a conectar, empiezas a meter tu ombligo, contraer un poquito el glúteo. Puedes empezar a despegar el glúteo lentamente del piso hasta que llegue hacia tu hombro, escápula, y empezar a bajar despacio. Esto se llama puentes. Con esto mejoras el dolor lumbar, porque empiezas a darle movilidad a tu columna. Esto se puede hacer en casa, en un piso, hacer puentes. Te pones también de cuatro apoyos, trabajas sentándote en tus talones, te estiras, se llama un pedazo del cielo. Entonces, eso es algo sencillo, pero que te va a ayudar a mejorar y a darle movilidad a tu columna. ¿Cuáles son los errores que cometen las personas cuando practican pilates? Bueno, un error muy común es impulsarte para hacer los movimientos. Como es costumbre de pronto de coger las cosas brusco, de jalar, no. En pilates hay que hacer los movimientos con conciencia, controlados, pausados. Jalan y la correa se pone aguada, pierde tensión, entonces te estás impulsando. Es lento, controlado, hasta tener mucha conciencia del movimiento. Empujar el carro y dejarlo regresar, porque aquí se mantiene la fuerza en los dos movimientos. No es que hago el esfuerzo y suelto. Si estás empujando la barra con los pies, tienes que bajar lentamente, porque los resortes van a jalar. Hay personas que dejan caer. Son las cosas más comunes que pueden pasar. Para aquellas personas que tal vez no tienen la capacidad económica, los recursos, para asistir a un estudio de pilates, ¿qué le puedes recomendar? Bueno, pueden hacer ejercicios de pilates mat, que es en piso. Trabajas con tu peso. El que no tiene balón o banda elástica, aritos, que también se usan las clases, puede hacerlo solo con el peso corporal. Empezar a darle movilidad a la columna, fortalecer el costo, estirarse. El pilates también ganas flexibilidad, te estiras. Se puede hacer en casa con un mat, con una toalla, si no tienen una colchoneta, también trabajar acostaditos con el propio peso, controlado. No es buscar, porque hay muchas personas que hacen clases buscando videos, pero no es cualquier video. Entonces, buscar como un centro que sepa, buscar que la persona que está en el video sí tenga ya como anterioridad y conocimiento del método, que lo pueda enseñar bien. Es importante tener en cuenta certificaciones, es importante tener en cuenta experiencia y, por supuesto, los testimonios de aquellas personas que se han visto beneficiadas al practicar pilates. ¿Cuáles son los movimientos más favorables dentro de pilates? Yo hoy tengo una camisa que se llama Un pedazo de cielo y sé que es uno de los movimientos que se hace en pilates. Cuéntanos. El pedazo de cielo es una recuperación para relajar los hombros, relajar el abdomen, relajar la espalda. Se hace casi siempre después de hacer planchas para que descanses todo tu cuerpo. También se hace uno que es abrazar las piernas por detrás, acercar la frente a las rodillas. Esa es una curva, se ha acostado. También es para estirar tu espalda, relajar el abdomen. Se hace después de abdominales, de trabajar abdominales. Un ejercicio que se llama la sirena. Es para estirar toda la parte lateral, todo el dorsal. Te ayuda también para ir definiendo la cintura, para bajarle, bajar la talla. Pilates, como es anaeróbico, aquí no se hace una clase que quemes mucha caloría grasa, pero puedes quemar entre 250 a 400 calorías. Y tú miras si el porcentaje de grasa es menor del 50. O sea, es como el 50. Estás quemando más que cuando estás saliendo a trotar. Hoy venía hablando sobre la importancia de tener constancia y disciplina para ver los efectos, no solamente en la parte física, sino también en el estado de ánimo, en las emociones, en la forma en la que pensamos, afrontamos, aún en los neurotransmisores que se activan cuando nosotros hacemos o practicamos diferentes actividades como lo es una actividad física. Mile, gracias por este espacio. Mario, ¿qué tal si nos muestras algunos de los ejercicios que pueden implementar en casa? Muy responsablemente y gracias por abrirnos la oportunidad de estar en tu estudio. Bueno, acá estamos en un mat, o como les dije anteriormente, pueden usar una toalla. Empezamos. Vamos a acostarnos boca arriba. No me voy a tirar de espalda. Voy a acostarme de lado, porque si te acuestas de espalda, así sea en la cama, te queda doliendo la zona baja de tu espalda, porque tu columna está cargando brusco tu peso. Entonces, primer principio y enseñanza de pilates para aplicarlo todos los días es de lado, boca arriba. Acá empezamos. Y ahí empezamos a hacer pilates. Vas a recoger tus piernas, ancho de cadera. Vas a alinear tu pelvis que no estés hacia un lado. Mira que estés derechito, te alineas. Coloca los brazos al ladito del cuerpo. Voy a tomar aire profundo por la nariz. Y lo boto por la boca. Vas a inhalar profundo. Y al exhalar, voy a llevar el ombligo hacia adentro, que tu espalda se pegue al mar. Inhalo. Y exhalando, voy a contraer glúteos. Inhalo y exhalando. Pego la espalda al mar. Aquí voy a hacer puentes. El puente es para darle movilidad a la columna. Tienes tu coxis apuntando hacia adelante. Voy a llevar el coxis hacia arriba. Voy a empezar a despegar. Subo coxis. Y lentamente. Voy a subir articulando columna. Sube hasta donde no haya presión en tu cuello. Y empiezas a bajar lentamente apoyando la columna. Lo último que debe de llegar al mar es el glúteo. Y bajo lento y vuelvo a dejar el coxis apuntando hacia adelante. Y lo voy a repetir. Puedes hacerlo seis o ocho veces. Articular. Y bajas lentamente. Acá puedes llevar tus brazos a los lados. Subes tus pies. Si las piernas te pesan, las cruzas. Y vas a rotar. Acá vas a rotar cadera. Y vas a estirar la zona baja de tu espalda. Me voy a concentrar en el abdomen. En el oblicuo. Voy a hacer rotaciones. Importante que no pase esto. No dejes que el hombro se despegue. Voy a mantener los hombros apoyados. Y voy a concentrarme en abdomen y en oblicuo. Aquí estiras y fortaleces los músculos que rodean tu columna. Esto sirve para fortalecer lumbar. Para fortalecer los músculos oblicuos de la cintura. Y también tu abdomen. Fortaleces y los estiras. Voy a rotar siempre hasta donde sienta que no me duele. No tiene que doler. Hay personas que tienen mucho dolor lumbar. Entonces lo pueden hacer con los pies en el piso. Y empiezan así. Hacerlo desde el piso. Cuando hay mucho dolor. Cuando puedas, lo subes. Haces acá. Cruzas y te pesan las piernas. O los pies juntos. Voy a hacer abdominal. Mira que en el puente estoy enfocándome en darle movilidad y fortalecer zona lumbar. En la que acabo de hacer en la rotación, estoy enfocado a trabajar oblicuos o cintura. También se estira el lumbar. Importante en todo mantener el ombligo adentro. Y voy a hacer abdominales. Puedes trabajar manos atrás. Sube. Llevas la mirada en medio de tus piernas. Y aquí estás fortaleciendo el recto abdominal. Siempre ombligo adentro. Glúteo apretado. Si te duele el cuello, puedes hacerlo sin levantar la cabeza tomando aire. Y al botarlo, activas. Tomo aire. Y lo botas y llevas el ombligo hacia adentro. O lo haces con las manos atrás de la cabeza. O lo puedes hacer con los brazos largos al pecho. Con estos tres ejercicios, ya estás fortaleciendo tu core. Termino. Y el descanso es abrazar piernas, acercar la frente. Y haces una curva C. Acá descansas. ¿Cómo me levanto? Me puedo levantar balanceándome. O me puedo levantar de lado. La mano. Y te sientas. Igual que te acostás. Como todos saben, todo entrevistado que pasa por esta pantalla debe hacer su círculo de la vida. Porque ninguno se escapa. De conocer cuál es su nivel de satisfacción con respecto a una vida en bienestar. Gracias por acompañarnos y espero que haya sido de crecimiento para ti y no te pierdas los próximos episodios. Bueno, mucho gusto, encantada, de verdad. Qué rico haber estado y poder compartir con ustedes y darles a conocer un poco del método de Pilates. Una frase mía, muy mía, todo por hoy. Pueden descansar. Gracias. Gracias.